Oye, Tierra, ¿por qué tan de jalón empieza el video? ¿Dónde estamos? Estamos en un juego maravilloso que se llama The Elder Scrolls Online. Oye, ¿crees que la gente sepa qué es The Elder Scrolls si no le dicen Skyrim? Este, probablemente hay mucha gente que no lo ubica, pero por el arte, ¿de qué podemos ver desde el principio? Ahí estoy, mira, ahí estoy. Como que gatito. Siempre ha sido gatito, Tierra, porque roban. No, porque gatito es más como para sneaking, ¿no? Para irte... Para ser como Tiff. Pero sí, yo también, ya te voy a admitir, el primer test, el primer The Elder Scrolls que jugué fue Morrowind. Fue Morrowind. Y no sabía que se llamaba The Elder Scrolls, yo lo jugué porque grandote decía Morrowind. Yo jugué lo que le decían Skyrim 4, o sea, Oblivion. Ah, Oblivion, Oblivion. Y luego ya Skyrim en el 2011, ¿no? Pero este es un video muy especial porque en primera es un preview, este juego no ha salido, sale para PC en mayo y para consolas en junio, es la segunda expansión, el segundo episodio le llaman The Elder Scrolls Online, que se llama Somerset. Somerset que tiene una gran, es una gran referencia, es más, no es que es una referencia, es algo que, algo de la historia de The Elder Scrolls que tú conoces todos los detalles. Todos los detalles, la verdad es que nada más conozco los detalles del 1, el 3, el 2 me lo pasé por los huevos casi, casi porque era, era, de por sí el 1 lo jugué más por arqueología que por este, que por realmente haberlo jugado en su tiempo, porque el primero The Elder Scrolls 1, en el que está basado esta expansión, que estamos viendo en este momento, salió en 1994 y venía, eran de esos juegos para MS2 que venían en 8, este, de, de disquets wey, de que venía una caja, que venía una caja que la movías y parecía rompecabezas, de que le hacían tru 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 y adentro estaban los disquets wey, y luego alguien le pasaba un imán, se te jodía uno, se te jodía uno y valías madre, que de hecho ahorita ese juego, si tú lo tuvieras o lo compraras como era antes, este, pues sería injugable, porque tendrías que tener un emulador de dos, ¿no? para poderlo jugar. Eres primero el, el periférico, necesitarías que tu compu lo corriera, y luego este, orar porque sea compatible, no, y porque le entiendas y porque le interfaz, ¿no? Entonces, esta, esta segunda expansión, Somerset, si ustedes ven el gameplay, pues es muchísimo, muy parecido a lo que ya conocemos en Skyrim, porque es el más contemporáneo, pero este gameplay, pues existe básicamente desde Morrowind, que era el, el primer gran juego de mundo abierto, ¿no? Este, cuando salió en Xbox, que era el, era el primer, cuando salió Morrowind en Xbox 1, la gente se volvió loca porque, pues era el juego de los más grandes, estos correspondían a la PC, la gente que jugaba juegos de rol en PC decía, ay sí, en PC está chingón, aquí están todos los, lo que es Dungeons and Dragons, todo lo que es masivo, y Morrowind, pues fue el primero que se atrevió ahí a salir en consolas, y... Tuvo un gran éxito, aunque claro, pegó mucho más hasta Oblivion. Hasta Oblivion, que salió en Xbox 360, que te vendían el caballo este dorado. Te vendían el caballo, y por lo tanto ya pueden conseguir Oblivion, si tienen ganas de jugar este un poco de la historia de Elder Scrolls. Ajá. Hay un paquete donde viene con un Bioshock. Ok. En la misma caja. Ok. Sí, era, era, era una época muy bonita, ¿no? Creo que es Bioshock 1 y, y Oblivion. Y Oblivion. En la misma caja, está rarísimo. De nuevas IPs. Y les decía, bueno, este juego, eh, bueno, esta expansión Somerset, eh, está, es, eh, como es un MMORPG de Elder Scrolls Online, lo que, en lo que consiste es que te abren un nuevo continente, que es una isla al suroeste de la, de la región actual de Cirodil, que es donde está la, el Imperial City y todo eso, que conocimos en Oblivion. Y lo interesante de este continente es que es un continente, un territorio que no habíamos visto desde el primer Elder Scrolls, que salió en 1994. Sí, gracias a Elder Scrolls, Elder Scrolls Online, han, han, han podido tomar la libertad de, de estar uniendo referencias y mundos y todo lo que ocurre en la historia. Uf, qué bonito. Los artes, ese es el arte, ese es la, la, el arte, como lo veías tú en un JPG embadreado de 1994, pues aquí está remitado. Entonces lo que estamos, bueno, lo que yo digo es que más que tratarlo como una nueva pieza, lo, lo estoy tratando más como una expansión, como un remake. Es un, es un remake. Como un remake. Slash expansión. Ajá. Como lo han vivido muchos MMOs. Ajá. Que este, que como les estaba en nuevas misiones. Sí. Este, equipment, este, nuevas aventuras. Ajá. Y una nueva historia que tú puedes decir como, no, no el, no el camino en el que la haces, sino más bien al ritmo que la quieras hacer. Sí, es lo padre. Aquí, por ejemplo, ya hice mi primera misión que era salir, había una bruja mala, este, que se llama Keitora, y que te encierra en el, este, en el mundo este de mágico, y tienes que escapar, y luego esta mona te dice, ah, eh, ya escapaste, gracias por hacerme caso, eh, te voy a contactar después, y ya es tu primera misión. De hecho, aquí tengo ya mis puntos de experiencia, y me desbloquearon dos skill points, y estoy ahorita eligiendo. Los skills que vas a rendir. Qué skills voy a, y ya muchos están cerrados, porque recordemos que esto es un preview, entonces. Sí, o sea, ustedes, cuando, si ustedes juegan The Elder Scrolls Online. Ajá. Cuando entren al juego, van a mantener su, su nivel. Sí. Y sus, y sus habilidades, y solo es ir a una nueva zona. Sí. En este caso, Jorge tuvo la oportunidad de ir a un evento especial. Ajá, es que me fui a San Francisco. Sí, las fotos no fueron gratis, eh. Ajá, fue un evento especial a probar esta expansión. Sí. Y por eso estaban viendo un build súper básico. No, de hecho, ahorita escucharon las voces, este, las voces todavía no están implementadas, entonces pusieron como un Siri. Si todos los diálogos, ahorita los tiene como un Siri que habla, hola, yo soy, y te voy a dar una misión, y no sé qué. Y de hecho, la música no está toda, eh, hay partes que no tienen música. Entonces, es un build muy, de preview, muy, muy, muy básico, ¿no? Y recordemos que, repito, que el juego sale en, en mayo. Mayo veintiuno. Veintiuno. Lo tenemos en PC y Mac, porque también corre en Mac. Ajá. Y junio cinco, justo antes de tres. Sí. Sale para PlayStation 4, Xbox One. Escuchen la voz, la voz, la voz. O sea, cada uno es un quest giver, básicamente. Sí. Sí. Eh, bueno, aquí la idea es que tú jugaste a Xbox Online. Jugué un ratillo. Salió en, ¿qué? ¿2014? Ajá. Yo estuve, yo jugué en Xbox One. Ajá. En el momento que hubo una promo de juega gratis una semana y después decide qué onda. Y yo, yo venía de un juego como WoW. Y realmente. No, totalmente diferente. Totalmente diferente, pero me gustaba que este es mucho más libre. Ajá. Y puedes hacer el desmadre que quieras. Sí. Y WoW es, entre comillas, un poco más limitado. Un limitado y que tienes que hacer exactamente el mismo caminito que todos los demás, dependiendo de la región que hayas elegido, ¿no? Exacto. Aquí tú puedes irte, o sea, puedes salir a ser nivel uno y largarte a caso de la chingada y hacer lo que sea. Sí, The Skulls Online, ahí está mi, ahí estoy checando mi, mi primera misión, mi quest. A ver qué tienes. Ah, dice. Ajá. Bueno, la reina, esa es la historia. La historia es que la reina Airen abrió el continente, porque el continente es un continente de elfos que son muy celosos de su magia. Son clasistas. Ajá, son clasistas. Y son celosos. Entonces, siempre Somerset se ha tratado de una isla lejana en la que está el Psychic Order, donde está el origen de la magia. Entonces, los elfos que están ahí son muy cerrados. Sin embargo, este malo que me acaba de atrapar en este mundo mágico, el Keitora, empieza a atacar la isla. Entonces, la reina no le queda de otra más que abrir las puertas. Ya sabes que eso es mucho de expansiones de MMOs, ¿no? Sí. The Come Adventurers. De que había un mapa, un hueco así como con bosque. Y de repente, ah, es la nueva zona. Y ya se abrió. Sí. Y que la descubren antes de que salga y no sé. Entonces, invita a los aventureros a que vengan a la isla a ayudarle a descubrir el misterio de la bruja, del malo de Keitora que está atacando a todos. Pero, obviamente, la isla, por ser clasista, la mitad de la isla está en contra de que entren los aventureros y la otra mitad está a favor. Dicen, sí, que vengan, que vengan. Necesitamos abrir nuestras fronteras. Y aquí la primera misión que me da este Rise of the Dark, que es uno de los personajes principales del juego, que mucha gente lo ama. Es como, es que este es como el superhéroe de todo, ¿no? En todo te acompaña. Te dice, güey, acabas de llegar a esta isla. No sabes quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Habla con estos tres güeyes que se saben los chismes de la región. Para que te puedas mover mejor. Para que te pongan al corriente de quién sí te va a ayudar o quién no te va a ayudar o qué opina la gente de que estés aquí, ¿no? Aquí lo primero que vemos es que el mapa es precioso. Y con precioso me refiero a que está todo bien cuidado, están las jacarandas aquí como la Ciudad de México, ¿no? Que mucha gente hace mame de las sakuras en Japón, pero las jacarandas también están bonitas. Las jacarandas también son chidas. De hecho, se ve mucho más ordenado que el continente principal. Sí, lo que pasaba con Cirodil es que como está en guerra, la historia principal de The Elder Scrolls es que un rey Daedra quiere fusionar el infierno con la tierra. Y entonces tira unas cadenas gigantes del cielo y hace un desvergue. Y aparte hay tres alianzas en guerra, no hay rey, entonces muchas de las ciudades están en completo caos. Están en caos. De hecho, hay zonas que están llenas de fuego. Fuego, ratas. Y aquí lo que vemos en esta, uno de los grandes aciertos es dar el contraste. Pues esta isla ha estado aislada y lejos, ¿no? Entonces hay las flamitas azules de Breath of the Wild, mira. Y lo bonito es que igual, ahorita que abrí el mapa, no había ningún waypoint, pero tú solito te vas encontrando a los NPCs que te dan las misiones, ¿no? Y este igual, no sé si le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso. Eso es lo que es cierto, te lo puedes saltar. Te lo puedes saltar o la aceptas y le dices, bueno, pero luego regreso y hago tu misión. Porque algo bonito de The Wildest Cross Online, que le costó como dos años aprender, es que, como decías, era muy lineal y te obligaba a que siguieras una ruta. Si empezaste en esta región, tienes que hacer a huevo esta questline hasta que se acabe. De hecho, hasta por clase. Ajá, por clase, por raza. Ajá, por raza. Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar con mis amigos, cada quien agarró misiones, o sea, clases diferentes y después fue como, güey, hay que vernos en un lugar central. Y ahí nos ves corriendo por todo el continente y cuando llegamos fue como, güey, a ver, güey, habla con este brother y ve si te da esta misión. Y no te la da. Para que todos tengamos la misma misión y podamos jugar juntos. Entonces empezó a ser medio complicado, pero ve. Ahí está el mapita. Esa es la primera ciudad a la que vamos a ir ahorita para que la veamos por dentro. Y bueno, lo que decía, lo que después hicieron con The Wildest Cross Online, que estaba mal, a mucha gente no le gustó, fue que si tú eras un nivel muy alto y mi amigo quería entrar a jugar y era nivel bajo, no podía. Porque los niveles eran muy disparejos y mira, está un gatito. Los niveles eran muy disparejos. Ah, es que puedes tener pets. Entonces luego puedes tener pets. Entonces decías, puta tierra, yo quiero jugar contigo, pero tú ya eres nivel 30. Y decías, no, pues hay que buscar la manera, o sube rápido, o yo te ayudo a subir. Y lo que hicieron dos años después es lo tradicional de todos los Elder Scrolls a partir de Oblivion, que el nivel escala contigo. Es decir, las misiones no tienen nivel. No hay misiones que tú no puedas hacer porque eres muy débil. Sino que es como en Skyrim. En Skyrim te sales de la cárcel y puedes ir a donde quieras. Puedes ir a donde quieras. O sea, cualquier ciudad te aceptan, en cualquier ciudad te dan quest. Obviamente hay algunas directrices que cambian, que te dicen, ah, tú no eres nadie. O si ya tienes casas o ya te hiciste de fama si eres un Dragonborn. Pero al final la dificultad de las quests se ajusta a tu nivel. Y aquí es igual. Entonces aquí lo único que cambia, aquí hay una morra que está pidiendo por su hijo. Está en la virgencita. Sí, se le perdió su hijo. Entonces, esta es la primera. Imagino que después va a haber más gente porque lo veo vacío. Sí, no. De hecho, cuando fui a jugar, éramos como 10 personas. Entonces ahí ya me teletransporté. Ya estoy como más afuera. Nada más quería que vieran la ciudad. Este es el mapa. Como ven, ahorita está vacío. No hay waypoints. No hay como lugares a los que me pueda teletransportar. Ese que señalé ahorita es el dungeon. Hay un dungeon nuevo que está ahorita. Se lo voy a enseñar. Está bien perro. Bueno, se lo voy a enseñar en la entrada. Y ahorita lo que vamos a hacer es tratar de llegar a la pinche ciudad principal. Pero si vamos caminando, está bien lejos. Está lejos. Entonces lo que vamos a hacer es, me dieron aquí un pet, una montura, que es la que viene en el pre-purchase. Si tú pre-compras el juego, te dan el Blood Shadow Wrath Steed. Es Blood Shadow Great Steed Mount. Y lo llamas y ahí vas y corre. Y es un bien raro porque es un gato montando un caballo. Que las monturas, generalmente las monturas en los MMO son símbolo de que alguien gastó más dinero. O realmente le salió una montura súper rara en el dungeon. Entonces, en este caso, seguramente mucha gente va a tener esta montura. Sí. Sí, lo pre-compró, sí. Algo que también es muy particular de este episodio. Los DLCs en DLCs se dividen en dos. Unos son episodios y otros son capítulos. Como libro. Ajá. Los episodios se compran con dinero real. Ese fue el caso con Morrowind. Si tú querías jugar Morrowind, tenías que ir a la tienda y comprar la caja y reanimir el código. O comprarlo de la tienda de PlayStation. Ajá. Y gastar 40 dólares o un upgrade de 30 dólares. Por una expansión. Por una expansión. Este es el mismo modelo. Es como si compraras, no sé, cualquiera de... Si compraras Heaven's War. Cualquier expansión de Final Fantasy XIV. Heaven's War de Final Fantasy o World of Warcraft. Y dentro de estos también hay actualizaciones que son como parches. Que son gratis. Ajá, que son gratis y continúan la historia. Porque lo que pasa es que mucha gente compra la expansión, la cava y se aburre. Y se aburre. Y lo que pasa es que aquí te van dando contenido gratuito a pesar de que no tenga las expansiones. Ajá. Y otra cosa es que hay otros DLCs que está bien cagado. El juego es gratis. Más bien, tú pagas el juego de 60 dólares, The Elder Scrolls Online. Ajá. Y puedes jugarlo ya lo que quieras. Porque lo que pasa es que antes era método de suscripción. Que ya, pues esos métodos de ahorita ya no funcionan. Básicamente, pocos solo lo tienen Final Fantasy XIV. Wow, lo tiene todavía, ¿no? Wow, lo tiene todavía, ¿no? Y ya, por ejemplo, este, va a salir por ahí Tera Online en consolas. Ah, en consolas. ¿Y ese es de suscripción o es gratis? Y es gratis. Es free to play. Ah, y aparte es free to play. Este sí lo tienes que comprar. Sí. O sea, sí tienes que comprar el juego. El juego. Pero antes la gente no lo jugaba porque tenía que pagar y no le gustaba. Y seguía jugando Scary. Y hasta la fecha todo. Sí, básicamente, si ustedes lo compran en consolas y comprar con sus amigos, necesitan nada más pagar Plus y el juego o Xbox Live y el juego. Sí, pero lo que sí te venden obviamente son las microtransacciones, que son las monturas, las pets, objetos de maquillaje, etcétera. Y algunas, ahí voy a marcar el weapon para llegar a la ciudad. Emotes también, ¿no? Emotes. Pero hay contenidos que también, a mí se me hace bien raro. Ahí está Alinor. Alinor es la capital de Somerset. Y es aquí donde visitamos en el primer día el The Scrolls. Entonces aquí, si ustedes jugaron el original de 1994. Seguramente. No creo que se acuerden de mucho porque es totalmente diferente. Pero pues qué bonito que se ven ahí. Seguramente hay algunos guiños, ¿no? De la región, sí, claro. Bueno, aunque en cuestión histórica, la crónica, el orden cronológico de este juego es que ocurre un milenio antes que en Skyrim, por ejemplo. Ok. O sea, esto es muchísimos años antes que los juegos que conocemos ahora. Sí, recuerden que todos están conectados. Pero, ajá, de hecho me tocó entrevistar ahí a Rich Lambert, que es ahorita el director creativo del juego. Bueno, director del juego. Y el güey, este juego no lo hace Bethesda Softworks, a diferencia de The Elder Scrolls 4, 5 o el 6 que está ahorita en desarrollo. Porque ese lo hace Todd Howard con su equipo super pro, ¿no? Aquí voy a ver que este orco me quiere dar una pinche quest. Robuzo. Que estos güeyes están, este, poleando. ¿Tú cuál es tu raza favorita en D&D? ¿Gatín? Bueno, en D&D es que generalmente jugaba elfos. ¿Elfos? Ajá. Pero hay muchos tipos, ¿no? Ajá, pero aquí me gusta, por ejemplo, en el caso de WoW, es elfo de sangre. Ajá. Pero también hay elfos de noche. Sí, elfos del wood, del bosque. Pero acá, cuando jugué este, agarré Gatín también. Gatín. Porque son rápidos. Sí, entonces platicaba con Rich Lambert y me decía el güey que a pesar de que el juego no lo hace Bethesda Softworks, lo hace CeniMax Online Studios, se comparten un chingo de información. Son los dueños, ¿no? Ajá, sí, son los dueños. Bueno, CeniMax Media son los dueños. Y la... Online Studios son los que hacen D&D Studios Online. Y estos güeyes van y platican con Todd Howard y le dicen, oye, fíjate que para la historia de D&D Studios Online queremos regresar a Somerset. Mira, este es el setup. Aquí están las razas. Esto es lo que va a ocurrir. Y ya Todd Howard, como Shigeru Miyamoto, dice, sí. Sí, no. No, quítale, ponle, esto no va. Oye, ya, lo que me dijo es, esto se empalma con lo que yo quiero hacer en D&D Scrolls 6. Así que, este, cámbialo, apártalo. Sí. Entonces, a pesar de que no lo hace Bethesda Softworks, pues sí están súper comunicados en que... Sí, pues es el mismo producto para la misma compañía y le tiene que ir bien porque le tiene que ir bien. No, y son muy experimentados. Este, a pesar de que es una empresa relativamente nueva, este juego se empezó a desarrollar en 2007 a la par de Skyrim, de hecho. Los que conformaban la empresa eran gente que venía de Dark Age of Camelot y otros MMOs. Por ejemplo, el director actual, este, Rich Lambert, trabajaba en EA, primero como tester. Ahí está bien bonita cómo te teletransportas, mira. Cuando castigas cosas está chido. Sí. Entonces, el güey trabajaba en el juego este, el MMO de Star Wars. Era productor, fue productor de Oblivion. Entonces, estás familiarizado tanto con los MMOs como con la serie. Aquí vamos a ir a Cloud Rest, que es donde se ubica el Dungeon. Aquí es el nuevo Dungeon principal del juego que se llama Cloud Rest. Ahorita les voy a enseñar por qué se llama Cloud Rest. Y bueno, esta es la entrada principal. Qué bonitos siempre son los escenarios de estos juegos. No, es que son súper contemplativos y siempre lo que me gusta de Dias Cousin es la narrativa también. O sea, ese es el que te da la cuesta del Dungeon. Pero ahorita lo vamos a ignorar un ratito porque... Nada más estás viendo. Solo quiero ver al Grifo, güey. Está bien chido. Es que me dijeron que el Grifo luego va a tener armadura. Te digo que ahorita son assets sin terminar. Se fue a la mierda el pueblo, güey. Se cayó. Le tiraron un gas venenoso y ya nadie puede vivir ahí. Y el Dungeon ocurre arriba. Ahorita lo voy a señalar. Pero nada más quiero que vean así el fog. Entonces, ese güey es un guardia principal y hay cuatro de ellos. Entonces, la bruja mala secuestró a tres y los convirtió en zombies con sus grifos súper mamados. Y son como los minibosses. Y están ahí. Entonces, en cualquiera de las torres están los tres güeyes y los tienes que ir a matar. Y hasta arriba matas a la bruja del cuento que los mató. Entonces, dicen que este es de los pinches sueños que van a ser más difíciles de 12 personas. Que ni lo vas a poder intentar aunque seas de nivel más alto. Sí, hay Dungeons de cuatro, hay Dungeons de ocho, hay Dungeons de doce. Sí, ahí te dicen, no, oye, ayúdame porque Laurres está bajo ataque por la Seasloat Semaja. No se escucha la voz, pero... Bueno, ellos son los Welkinars. Y los Welkinars son los guardianes de la ciudad que tienen unos grifos de batalla. Y te dice, güey, este... Y dile goodbye. Le va a decir goodbye. No, así quiero escuchar qué tienen que decir. De hecho, la recomendación, si piensan entrarle a Elder Scrolls, mi recomendación para jugar es agarrar una línea de quest y leerla muy bien. Y hasta que no la acaben... No irse con otra quest. No irse con otra, porque luego terminas queriendo hacer todo y terminas sin entender la historia. Y por más que ustedes no quieran, hay mucha historia que sí es importante. No, sí, es que sí es un juego de leer. Entonces, ahorita, aquí es donde entras al dungeon, pero no vamos a entrar porque no tengo 12 personas. Sí, no. Me dijeron, sí, aparte no está terminado, me dijeron. Pero, ahorita nos brincamos a una misión, porque dije, no hemos visto nada de combate. Entramos a un dungeon individual. Y la misión es esta, The Runway's Tale, que es de una novia que se escapó y el novio me dice, oye, mi novia desapareció, fue capturada por hombres lobo. ¿Hombres lobs? Hombres lobs. Ve y ayúdala. Entonces, ahí ya me metí al den de los hombres lobs parciales. Ahí pueden ver cómo es el sistema de combate. Un poquito el combate, porque lo que pasa con muchos MMOs es que son de, ¿cómo se llaman? Los hotkeys. De hotkeys. De cooldown y de esperar a que se reseten los timers, etcétera. Y algo que caracteriza a Online, pues es que es un juego de acción, 100%. Es un juego de acción, si hay rotación y si hay... Tienes un laxillo, ajá. Pero, básicamente, o sea, ustedes pueden ver, puedes dejar el autoataque y... No, no, no hay autoataque. Es este, o sea, estar apretando R2, 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 R2 y para que haga el golpe. Lo que sí es que abajo tengo mis habilidades, que esas, una es para absorber HP, la otra es para, este, pegar de lejos y la otra es para cuando están débiles y tienen menos del 25% de HP, los matas de instantáneas, ¿no? Ok. Entonces, obviamente, ahorita soy un personaje nivel 1, no tengo nada, es súper básico, pero ya, luego luteas, obviamente, como en todo y... Ah, al arquero. Sí, por eso estoy este... Es que está, está perro, porque me gusta que si te pegan o te disparan, pues tú tienes, eres responsable de, de, de evadir, güey. En otros es más como, ah, pues RPG, me pegaron y yo pego, ¿no? En otros, depende solo de un valor numérico. Ajá, de un valor numérico o las, este, que te posiciones bien. Ajá. O sea, algunos ataques son AOE o algunos, este... Sí, de hecho, por ejemplo, en comparación a otros MMOs como Tera, en Tera, si querías... Tú jugaste Tera, ¿no? Yo jugué Tera un ratillo, pero si jugabas era, tenías que hacer click en el poder para hacer el parry. Puta, qué huevas, güey. Entonces, era, era bastante, este, complicado. Elder Scrolls es un poco más sencillo, aunque hay momentos donde se puede llegar a convertir... Claro, tiene las reglas básicas de un MMOs y si te están pegando por la espalda, claro que te va a entrar el golfe. Entonces, y... No, y si hay sneak attack. O sea, por ejemplo, yo que soy ahorita ladrón, no tengo la de sneak, que es que te agachas y te haces invisible por cinco segundos y pegas de cerca y ya le bajas un chingo, ¿no? O este, o hay quienes son magos, o hay quienes son arqueros y tienen diferentes habilidades. Ahí el mapa vemos que está, no está terminado. Me pidió disculpas el director, me dijo, no, perdón, es que nada más quería que lo vieras, pero este, no está terminado, que no sé qué. Oye, y pues ya falta muy poquito. Falta muy poquito, de hecho el juego dicen que va a tener más de 30 horas de historia. Extra. Ajá, extra. El juego ahorita, si tú te vas derecho por la historia principal, sí te tardas unas 70, 80 horas en acabar. Sí, es larguísimo. Más lo que, más lo de Morrowind. Más Morrowind. Más los episodios que hayas comprado, los capítulos. Más la side quest. Más la side quest. Más que te pones a, o sea, de repente, yo me ponía a jugar con mis amigos y era vamos a correr en el mapa y ver quién llega primero a casa de la chingada. Nosotros hacíamos en Final Fantasy XI carreras de desnudos, o sea, tenías que llegar de un extremo del continente al otro, nivel 1, con un personaje nivel 1, desnudo, y obviamente si te hacían agro, pues ya morías, güey. Entonces, el que llegara, se ganaba un millón de gig, güey, y todos ponían la bolsa. Era como de, como de vaquita. Y había gente que no participaba, que era nivel 75, y cuidaba que nadie hiciera trampa. Estaba chido. Y bueno, va a tener más de 30 horas de historia, va a abrir una nueva crafting de joyería para los que les guste. ¿Cómo hay banda que juega en MMOs y que solo hacen crafting? Pues es que lo venden. Ah, son chinos. Ah, lo venden, son chinos farmers, güey, sí. Son chinos. Sí, está eso, está también lo de, no me habías dicho, es una nueva línea de skills. Sí. De la orden de los... De los Psygix. Sí, la orden Psygix está bien interesante en el order de Elder Scrolls porque es una, es un guild, está el Mage's Guild, que es el de magos, ¿no? Pero la Psygix Order es la que le precede, es como una orden súper antigua como de... De magos. De magos que igual son súper orgullosos y ahí me están haciendo gangbang. Ahí está abajo mi barra de vida que me la están haciendo mierda. Sí, tienes que moverte. Sí, te tienes que mover, tienes que hacer habilidades de recuperar vida. Entonces, una habilidad bien chida que me dijeron que iba a ver con el... Si tú te metes al Psygix Order y subes de rank en tu guild, es que te van a permitir regresar el tiempo 6 segundos. Entonces, si tú estás en una situación difícil, activas esa habilidad y te regresa todos tus stats a como estaban hace unos segundos. Sí, sirve para... Si te estás muriendo. Puedes refrescar, imagino, también algo de tus skills. Sí. Entonces, refrescas skills o dices, ah, usé mal esta magia, activo esto y la regreso y se la he hecho al otro que al que sí se la tenía que echar. Ahorita ya estoy llegando a donde es la pinche morra que me está esperando que la voy a rescatar o no la voy a rescatar. Y nada, pues el juego tiene un chingo de versiones, güey. Si lo quieren ustedes comprar, lo padre es que si compran ustedes Somerset, que tiene un precio de 40 dólares, no solo compran Somerset, sino que les dan todo. Les dan Morrowind, les dan Deals de Scrums Online y les dan todo el contenido que haya salido hasta ahorita, ¿no? Ah, qué chido. Porque lo que pasa con muchos otros MMOs es que, ah, ¿quieres jugar Somerset? Sí, compra el juego base. Compra todo. Y compra las expansiones hasta ahorita para que lo puedas comprar y aquí no. Y esa cuesta 40 dólares. Si quieres un upgrade, te cuesta 30 dólares. Si quieres la edición de colección que está bien perra, que trae una estatua. Sí, aquí la ando viendo. Ajá. Tiene, tiene, dice, tiene un steelbooks en el caso del disco, ¿no? Ajá. Ah, tiene steelbooks, sí. El diario de Razumdar. El diario de Razumdar. Que es una, como el libro de arte. Ajá. Ajá. Tiene un mapa de la región de Somerset. Una estatua de 12 pulgadas de Mephala. De Mephala. Sí, la diosa de Aérea. Y para cosas in-game incluye la montura que vimos hace rato del caballito transparente rojo. El caballo espectral. Tiene un trajecito de, este, de un prosecution, eh, prosecution divino. O sea, un prosecutor divino. Porque en cuanto a eso trabajo traducir eso. Tiene una pet de un grifo que imagino que esta se ve chingoncita. Eso es in-game, todo eso es in-game. Este, un talismán de la orden de los Psijic. Que te da, este, nuevos spells. Ajá. Y nuevos emotes. Que es, este, happy face. Este, carita triste. Y una de, ta-da. Como de, ta-da-da. Y ya. Entonces. Mira, ahí estás. Ustedes. Yo, la verdad, si tienen ganas de más. Si les gustó Skyrim y quieren más Skyrim. Entrenle a él. Puta, este juego se puede. Yo lo estoy jugando solo. O sea, yo lo jugué toda la primera. El juego base lo jugué solo. Solo los Dungeons tienes que hacerlos en grupo. Pero, pues, entras y sales. O sea, si es un juego que se disfruta por su narrativa, por sus misiones. Igual que Oblivion o Skyrim. Ajá. Y, pues, nada. Aquí ya esta cuestión la estamos terminando. La morra me está diciendo que la mordieron los pinches, este, hombres loves. Y le digo, este, pues, vámonos porque te está buscando tu novio. Y me dice, no, tengo miedo. Niraline se llama. Ay, qué bonito se ve el, 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 el. Y tienes que hacer este. Ahorita te dice. Ah, ok. Dice, no. Y siempre esto tiene consecuencias después. Te dice, mátame. Este. O escóndete y regresa a la ciudad. Pero eso conlleva que pueda matar a la gente. O. Te voy a, ajá. Te mato y le llevo tu anillo a tu novio para decirle que te encontré muerta. ¿No? Entonces. Son decisiones súper complicadas. No, y al final, el novio descubre que tú la mataste y se hace un pedo y te la hacen de pedo en otra quest, pero te da otro beneficio. Este, este juego tiene mucho eso, de que te da a escoger. Varias líneas. Varias líneas, ¿no? No, no tanto como Bioware, como los juegos de Bioware, pero pues, ahí yo estoy en una disyuntiva entre no sé qué decirle. ¿Qué creen que hayas escogido, Jorge? Yo no sé qué escoger. Pónganle pausa y apuesten. ¿Qué escogió? Díganos ustedes qué escogerían. A ver, dice. You can have your true nature and return to Shimmering. Ahí está. No, ya la. Me dice, ah, pues sí, mátame. Ya. La chingada de un putazo. Ah, y para matarla tiene que. Le tienes que pegar. Convertir en un enemigo. Ajá. Deja de ser. Sí, pues es que es este. Y ahí ya vamos de regreso a. A entregar la cuesta. A entregarle la cuesta al novio. Le voy a decir. ¿Sabes qué, mano? Este, sorry, pero tu novia está muerta. Aquí está su anillo. Y qué emputado. Y me da dinero. Y te da dinero. Por decirle que su novia está muerta, güey. Y experiencia. Pero ya vámonos, tierra. Ya nos vamos. Este, gracias. Qué bonito que pudiste ir a probar esta nueva expansión. Sí, juéguenlo. Juéguenlo. Porque sí, pues, luego ponen fines de semana gratis como en Overwatch. Sí, exacto. Y pues nada, este. Para que ahí jueguen con sus compas. Salen mayo. Se pone bueno el cotorreo ya cuando armas una buena pared. Un buen guilde. Y una buena guilda. Que este sea su primera MMO está bien porque es muy basado en primera persona si les da miedo interactuar con la gente. Pero, pues, tierra, muchas gracias. No, gracias a ti por traernos este contenido, este avance. Nos vemos Noctis. Y pronto. Pon al auce, dicen. Y los patreons, gracias también. No, gracias a los patreons por todo. Bye. Bye. Noctis. 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 Noctis.